Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Gracias, presidente. Mis primeras palabras son para felicitar los resultados de esta temporada a todos los clubes de Castilla y León, además de agradecer el inmenso trabajo de todo el personal que trabaja en los clubes de nuestra comunidad autónoma, que han sufrido especialmente los efectos de la crisis del COVID-19. Señor consejero, ¿están satisfechos de los resultados obtenidos por los clubes deportivos de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, Jesús Julio. Señoría, querido señor Hernández, concluida la temporada, estamos satisfechos de los resultados que han alcanzado nuestros clubes deportivos. Realmente es una satisfacción que diferentes disciplinas hayan conseguido éxitos tan relevantes como campeonatos de Europa, subcampeonatos, o medalla de plata. Y desde luego, para la consejería y para el gobierno de la Junta de Castilla y León, uno de nuestros objetivos es apoyar al deporte, tanto los clubes de élite como, sobre todo, los de base. Muchas gracias, señoría. Señor consejero, el micro, por favor. Perdón. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Muchas gracias, presidente. Hablemos de los resultados económicos y empecemos por los equipos de base. Hablemos del programa Cantera, que no apuesta realmente por los objetivos que tiene, el fomento y el impulso del deporte base. Además, ustedes intentan engañar con el aumento, entre comillas, de 900.000 euros. Mire, el año pasado redujeron el presupuesto un 50% y este año recuperan incrementando un 2,7%. ¿Qué es eso? 20.000 euros más. Ustedes están intentando engañar al colectivo deportivo de Castilla y León. Con respecto a los clubes que participan en competiciones de primer nivel, ustedes los han abandonado. Han abandonado a 120.000 aficionados, a más de 750 trabajadores, a entidades que tienen unos presupuestos superiores a los 12 millones de euros. Pero hagamos un poco de memoria. La Junta de Castilla y León, entre los años 2005 y 2011, destinó casi 19 millones y medio de euros a la promoción turística a través de los clubes de nuestra comunidad. Es decir, la Junta de Castilla y León tenía ayudas y las eliminó. Bueno, estas ayudas no son una novedad, ya que las tienen otras muchas comunidades autónomas, como Andalucía con más de un millón de euros, con Aragón cerca de dos millones de euros, con Castilla y La Mancha más de un millón de euros, Madrid dos millones y medio, Navarra, Galicia, Cantabria, la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja o Asturias. Resulta que Castilla y León no están en este listado. Le voy a recordar, señor consejero, lo que usted se comprometió con los clubes en septiembre del año 2019. Más de 21 meses ya. Además, mire lo que me contestó el pasado 25 de mayo. Está recogido en el diario de sesiones. Estamos trabajando en la búsqueda de fórmulas. Esto no es fácil, como puede parecer. Hay que buscar fórmulas. Y usted lo sabe porque ha estado gestionando. Fórmulas de apoyo económico a los clubes denominados como clubes de élite o de alto nivel. Pero es que resulta que la semana pasada nos enteramos que el 23 de febrero la Fundación Siglo firmó un contrato. Habían encontrado la fórmula para firmar un contrato de patrocinio para la participación del equipo Perfumerías Avenida en la primera división del baloncesto español. Pues mire, tres meses antes de que usted contestara en la Cámara ya tenía la fórmula buscada. Y, ojo, se lo merece el equipo de baloncesto Perfumerías Avenida, pero también el resto de clubes de la comunidad autónoma. Hoy veo en la prensa, señor consejero, que ha encargado un estudio para determinar qué equipos tienen un mayor seguimiento mediático. Pero ahora encarga también a una consultora. Esperemos que no sea de guecho, porque si no va a tener un problema, señor consejero. Pero ¿por qué esto no me lo contestó hace un mes? Mire, o no se entera de nada o está mintiendo en este hemiciclo. Así que hoy no le toca desactivar una bomba, no le toca acertar el precio justo, hoy le toca pasar el polígrafo. Debe cumplir su compromiso, pedir disculpas y marcharse. Silencio, señorías. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y de Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. La verdad es que no voy a desactivar una bomba, pero sí que es cierto que con sus preguntas me siento como Tom Cruise, en aquella escena en la que va a caer la gota. Y estoy así, a ver por dónde me va a salir, a ver por dónde me va a salir. La verdad, y me gusta sentirme como Tom Cruise. Pero vamos a cosas serias, vamos a cosas serias, señoría. Mire, desde que empezó la crisis, la Consejería de Cultura y Turismo y el Gobierno de la Junta de Castilla y León ha apoyado al sector del deporte, que evidentemente lo ha pasado muy mal. ¿Cómo lo ha apoyado? En primer lugar, con ayudas y subvenciones extraordinarias para hacer frente a la crisis, tanto en modernización, 27 federaciones deportivas, como a la liquidez, 102 entidades financieras con un total de un millón de euros. Por otro lado, con la celebración de competiciones de ámbito nacional e internacional, que es uno de nuestros objetivos de legislatura, señoría, para lo que tenemos previsto destinar, 743.000 euros. Y algo muy importante, que cita de pasada, que hasta ahora era su bandera y que de momento parece que lo ha dejado aparcado, que es el programa Cantera. Nosotros la verdad es que siempre engañamos, siempre mentimos, estamos de trileros, no sé, pero siempre hacemos magia, no sé cómo se las apaña. El caso es que, señoría, hemos doblado porque pensamos que el deporte cantera, el deporte base, que es el futuro de nuestro deporte en Castilla y León, es una de nuestras prioridades y debe ser las prioridades de todos. De ahí que hayamos aumentado, señoría, hayamos doblado el presupuesto hasta los 900.000 euros. Y hay clubes, señoría, de múltiples disciplinas que han conseguido grandes resultados para nuestro deporte. El Heredas San Pablo de Burgos, el Perfumerías Avenida, no lo olvides, señorías, con el Perfumerías Avenida es el conjunto con más títulos en la historia del balonmano femenino español. El Quesos Entre Pinares, el Aula Alimentos Valladolid, el fútbol, no tenemos representante en primera, pero tenemos cuatro equipos en segunda división, señoría. El Club Patinaje en Línea Valladolid o, por ejemplo, señoría, el BSR Valladolid en baloncesto en silla de ruedas o en la Universidad de Burgos TPF en tenis de mesa. Pero miren, como novedad, precisamente, señoría, en este apoyo, ese es el problema, que es que hay muchos deportes, hay muchas disciplinas y el problema es que no podemos primar unas sobre otras. De ahí la dificultad. Ese es el problema. Y hay 8.000 clubes deportivos, 8.000 clubes deportivos en Castilla y León. Es que, claro, es que es el problema. El hockey, nos reímos del hockey, nos reímos del tenis de mesa. Pero son clubes que están compitiendo, señorías, en ligas europeas y en títulos europeos y tenemos que apoyarlos. Y, precisamente, señorías, ante esa demanda y ante esa necesidad y, como novedad, está previsto subvencionar de forma directa a los clubes que han realizado gastos de desplazamiento y alojamiento derivados de su participación en competiciones internacionales. Por ejemplo, el Ademar en balonmano, el San Pablo Burgos en baloncesto, Perfumerías Avenida en baloncesto, Club Patinaje en línea Valladolid y el UBUTPF tenis de mesa, señoría, con 20.000 euros para los tres primeros y 10.000 para los segundos. Y, como avanzaba en el pleno anterior, señoría, seguimos trabajando, porque es una apuesta, seguimos trabajando desde las consejerías, de ahí esa reunión entre Presidencia, Hacienda y Cultura y Turismo, para ese plan que estamos programando y elaborando para apoyar a los clubes de élite, a esos clubes de élite que, efectivamente, señoría, tienen una necesidad, representan lo mejor de Castilla y León, son una marca de nuestra comunidad. Confiamos en ellos, estamos en ellos, no los hemos dejado de lado, aunque pueda parecer lo contrario y ustedes se empeñen en decirlo, pero, desde luego, señoría, vamos a encontrar la fórmula para apoyarlos, porque pensamos y estamos seguros de que se lo merecen. Muchas gracias. Gracias.